Bueno, en esta ocasión estoy con Dachucho y hay un juego de mi infancia que recuerdo bastante, que es el de Tortugas Ninja, sí, de Ultra Games, bastante malo, bueno no era malo, era muy difícil e irreal, a chingar wey, porque el cómic de las Tortugas Ninja era muy real, no? No, no, a lo que me refiero es que eres una Tortuga Ninja, te quedas en el agua y te ahogabas, eres una Tortuga, te ahogas en el agua, pues puede ser, recordemos que hay Tortugas del desierto también, pero eso no son Tortugas del desierto, cállate los cinco, en ningún lado dice lo contrario, son Tortugas Ninja, por eso, no, y son reales, hay una película, sí existen Chucho, es lo que tú no sabes, digo, también tenemos la película de Mario Bros, eso no lo hace chido, no, pero, ya demo, pícale al choto, bueno, Ok, eh, vamos a comenzar, eh, ah, sí, ya me acordé de cuál es, vete el chongo, perdón, malísimo este, sabes jugarlo, es perdido, digo, iba, era tan malo, pero, ve, desaparecieron los enemigos, ¿por qué desaparecen? Uy, qué pasó, a la madre, me gustó, creo que te estás muriendo, a ver, ya, a ver, uy, desapareció otro de arriba, ay, no, madre, qué pedo, ok, pero, según recuerdas, más chido no era este, ¿qué? Donatello, de Donatello, sí, pero no lo puedes coger, ah, ah, bien, no, pero puedes, no puedes cambiar, o sea, tiene que morir para poder, es que ahorita tengo, tengo la opción de cámara lenta, por eso estoy algo lento, Hombre, memo, malísimo tu cotorreo, wey, y esa espada, ¿sabes que cuando la sacas de arriba, parece que está más grande que él? Eres un pendejo, ese, no, wey, wey, sí, se acabó flotando, ¿por qué vergas quedó flotando, qué, y qué mierdas con esa bolsa café de la esquina, wey, mejor vamos a trapar, o sea, puedes irte a donde tú quieras, y ese camioncito, qué pedo, Eh, no sé, ah, chinga, ¿es donde iba? Sí, ¿cuál era el objetivo? ¿Y cuál es el punto? ¿Para qué chingados? O sea, o no tienes que, no sé, nunca te lo acabaste de morro, obviamente por eso sí te tienes que ir para salir por el de arriba, supongo, yo creo que sí, wey, no, Wey, X, sáltale, ah, eres un pendejo, sáltas y caes en medio de todo, o sea, a huevo, quieres que te maten, ¿verdad? Wey, es que... Eres malo, memo, serio, no, no, eres malísimo, ahí me tengo estrellas, santa, wey, wey, le estoy dando todo estrellas y no quieres, ven, se fue todo lento, Están lentas de huevo, es que este, este juego llevaba al, al límite a... ¡Ah, es el malo! Neta, ya están rápido contra los malos, creo que no puedes, y ya están a volver a matar, wey, ¿no te da vergüenza? Hombre, se desaparece, se, se el bato se cae en el aire y desaparece, aparte, a ver, ¿quién es el siguiente? ¿Por qué esa bolsa café sigue apareciéndose? No, wey, este... Hombre, es el peor de todos, el enemigo te tiene que pegar porque tú le puedes hacer daño, wey, salta animal, llega hasta el otro extremo, estúpido juego, mira, ahhh, 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 ¿Cómo que no llega? Si pudiste llegar desde abajo, eres un musicón, wey, el vato, el vato del clan del pie te está empinando bien feo, wey, ok, matalos, matalos, pan y agua, memos, la vieja técnica es pan y agua, o sea, ¿en serio quieres seguir haciendo el ridículo, wey? Wey, ya le quedan dos cuadros, ¿en serio quieres seguir haciendo el ridículo? No me importa, estúpido juego, lo odio, ¿tú para qué lo querías jugar? Porque quería acordarme cuánto odié este juego. Memos, una porquería, ¿por qué juegas esto? ¡Sube, sube, sube! Hombre, mira, ostras, esta... O sea, saca es que te dejan con un pinche cuadro antes de que llegues con el jefe, wey. El jefe me va a morir, mi madre. O sea, el jefe no le va a ayudar a nada, wey. Ya ves, ¿en serio quieres seguir haciendo el ridículo? O mejor ahí le dejamos No, mira, vamos a hacer esto A ver, vamos por ahí continuo, eh Ajá Sí, y vamos por el hotel Hombre, estás... ¿Qué pedo, Memo? Estás bien pendejo, Memo, en serio O sea, he visto malos jugadores en mi vida Yo soy malo en realidad No, a ti te ganaba en televisión abierta Sí, en televisión, te lo recuerdo No, tú no tiras las bolas para jugar contra Betito Porque Betito sí te enchoriza bien, Majin Tú no estás chillando Tú con tu pinche artritis ya de anciano No puedes ni siquiera agarrar un control Artritis, no puedes pasar ni el Battle Talks Freddy Mesa te estaba poniendo una arrastrada, güey Freddy Mesa te estaba poniendo una arrastrada Güey, yo no me acuerdo de qué Freddy Mesa va a empezar a jugar, güey Quiero... te culiaste Solito me cagan tantos putos sonidos ¿Ya? Pinche... nargativo O sea, según tú, Memo, sí sabes y... No, a ver Vamos a ver Ahí me parece entrar saber... ¿Sí? Y jugar ese estúpido juego ¿Tú lo acabaste? Claro que no, Memo Yo no te quedaría en el video Ah, entonces deja estar mi mano y cállate el hocico Sí, déjame seguir jugando Tengo que acabar ese pinche Rock Study Ah, no es vivo No me vas a ganar, güey No, ahorita lo ganamos ¿Por qué no me dejas pegarles en el aire? Vale, madre, Memo, ya Termínate el nivel Güey, saltan como 20.000 metros ¿Cómo es lo posible? Pero bueno, ya matalo, matalo Pégale, Memo Es la única de Paniagua de Ninja Gaiden Es lo que nos enseñó Ninja Gaiden A que está usted, mamá Malísimo, Memo Malísimo ¿Qué lo quiere? ¿Qué es lo que? Güey, entras de una puerta Y sales de una alcantarilla Tú déjalo Hombre, ahí te van a coger parado Ve por la pisa, Memo Es lo único que hay ahí En realidad Es la rebanada de pisa Y la otra pisa entera al final A ver, Jess ¿Juegas contra Jay? ¿Son de viernes 13? No, es que Ni de pera se puede ir Pues no, güey Están a empinar en cuanto Y además mueres flotando Y esa bolsa de café Ya me tiene hasta la madre No, entonces ahí no ¿Para qué entramos ahí? No, no hay punto de entrar ahí Ay, ay Se van a atropellar otra vez ¿Qué es eso flotando? No sé, pero agarra la pisa Güey, tengo toda la energía ¿Para qué agarra la pisa? Mira, le estoy Dale, Memo Qué pedo, el vato flota Eh, el vato está flotando Sí, está flotando Pero va a volver a revivir Mira, mira Ahí va Directito al golpe ¿Va enemigo? A chinga ¿O cómo? ¿Cómo? Antes Otra vez Jason Güey, pero agarra la pisa Es que un día le buscaste Echorre vida Pero esto es bien raro, güey ¿Qué pedo con esto? No tengo idea Pero si una vez más No recuerdo que las tortugas Ni ellas peleaban contra seres Man, todos ¿Contra seres de otro mundo? ¿Ve? ¿Qué es esas plantas? Bueno, se ve, Memo Pero ya salta esa pinta de alcantarilla Mejor voy por la pizza, ¿no? No, ya no Te van a volver a aparecer Todos los enemigos ¿Por qué? Ya los mate ¿Qué es? Güey, de repente Desaprendida ¿Y por qué aparecí ese? Por imbécil, Memo Sos la respuesta Pues ya qué Llevo por la pizza No, güey No vayas Porque te van a matar En el regreso Hombre, miraditas Me voy a reír Cuando te chorizo Mira, por obtener Dos cuadros de vida Te van a quitar Como cinco o seis Pásale Mira Ahora no va a quedar Ya Pásale Ahora no deja Lanzar ¿Por qué no subirme? Calla tiempo, güey Porque necesitas alpinarlo Para que se duerma Ya, pásale Corre Te dije Corre No me dejaba subir Calla, tiniotas No me dejaba subir Ya Ya no quiero jugarlo Qué bueno ¿Ya? Sí, güey Vamos a sacarlo Es lo peor Vamos a destruir esa cartucha Sí, la verdad que sí Es un asco de juego Por eso ya me acordé Porque lo veía tanto Nadie los quiere Bueno, señores Este fue un gameplay más retro Gracias por acompañarnos Apesta este juego Realmente apesta Sí, la verdad es una porquería O sea, no lo puedo Es más, vamos a hacer esto Vamos a jugar Tortuga Ninja 2 Que sí es de 2 Ok Bueno Si les gustó el video Denle manita arriba Y comenten el video Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video retro Que será de Tortuga Ninja 2 Sobres Arroba Chuchu Arroba Chuchu